baño para ver si se quieren bañar el otro día se bañaron pero claro no ha pasado ni un día entonces a lo mejor ahora no les apetece bañarse otra vez pero si se bañan es muy divertido vamos a ver el baño vamos a ver el baño vamos a ver el baño se está yendo vamos a ver el baño vamos a ver el baño